Bueno, queremos saber cómo está el escenario, sabemos que, bueno, Capitán Nietzsche se enfrentará a Astero, pero queremos saber, bueno, el escenario más amplio electoral para tu provincia. Bueno, no se puede hablar de encuestas, así que no voy a tocar el tema, no les voy a complicar la mañana a ustedes. Ah, bien, bien, sí, sí, está bien. Hay nerviosismo en el oficialismo, ¿no? Hace mucho tiempo, el gobernador, hace muchísimos años que arrancó en la política, desde muy joven, desde que se recibiera de contador y desde su ciudad natal, que es Presidencia Roqueza Esteña, que es la segunda ciudad en importancia de la provincia del Chaco, que está enclavada en el medio, en el cruce, dos rutas fundamentales e importantísimas, como son la 11 y la 95. Ha recorrido un largo camino, si se quiere, el gobernador, y ha ocupado distintos cargos. Fue funcionario de Danilo Baroni, que fue el segundo gobernador de la democracia recuperada aquí en la provincia del Chaco. Luego fue convocado por Dualde en puestos importantes, incluso hay algunos que le atribuyen la famosa frase de Dualde, del que depositó dólares recién. Ah, sí. Ustedes son muy jóvenes, pero no sé si se acuerdan. No, sí, me acuerdo. Y aparte está todo en Internet. Bueno, tampoco nos ablandamos al primer elbore. Y aparte está todo en Internet, ¿viste? Si no lo viviste, lo encontrás en Internet. Tal cual, tal cual. Hoy no hay prácticamente secreto, ¿no? Como decía ese filósofo contemporáneo que fue Gerardo Sofovich, prácticamente nadie resiste un archivo, sobre todo nuestra clase política, dirigente, que parece que vive en una nube de flato o en una realidad virtual muchas veces, y que después se rasgan las vestiduras y se ponen nerviosos y se preguntan por qué. Aparecen fenómenos como este señor Milley, diciendo que tiene todas las soluciones para nuestros problemas. Los políticos tradicionales se ponen a llorar por los rincones y no saben cómo es que esto ha sucedido, cuando ellos en realidad son gran parte del problema, cuando deberían ser, o por lo menos deberían plantearnos las funciones, ¿no? Claro, este fenómeno que surge justamente por las acciones de los que ya están hace tiempo, ¿no? Así que... Claro, claro, claro. Gente que tiene incorporado un tornillo gigantesco en el traste. Ah, bueno. No se quieren ir a su casa, ¿viste? Ese es el tema. Entendemos el eufemismo. Bueno, la gente que estaría... Sí, Edgar, eso. Sí, ¿cómo estaría hoy el clima, los ánimos? Y, bueno, teniendo en cuenta también que este hecho policial que puso a Chaco en todos los medios y en todas las agendas de todas las provincias también habrá tenido un impacto a la hora de hacer campaña, ¿no? Ahí en tu provincia. Sí, tal cual, tal cual, sí. Recordemos que en la época de las PASO, el caso, este lamentable caso, prácticamente recién estaba arrancando. Y que movilizó muchísima gente. Hubo una movida acá en la plaza principal de resistencia que convocó a más de 50 personas. Pero, como diría un político de los nuestros, pasaron cosas, ¿no? Y vaya que pasaron cosas. Estuvo burlando, se sumó al grupo de abogados que apoyaban a la madre de Cecilia. Y hubo un quiebre entre ese apoyo de la gente y lo que uno después, en el momento en que tanto burlando como la mamá de Cecilia, se van a casa de gobierno, se reúnen con Capitanich y después hay gente que dice que, bueno, cambió muy notoriamente el movimiento tanto de burlando como de la mamá. Hay gente, no queremos ser desconfiados ni nada por el estilo, pero se ha dado un cambio en el discurso que llevan adelante o que presentan hacia la gente estas dos personas, ¿no? Así que, en aquel momento sí, el discurso estaba en su mayor momento de difusión, por decirlo de algún modo. Hoy la cosa es bastante distinta. Si bien el clan Sena sigue preso, si bien Marcela es la matriarca del grupo, y dicen muchos el cerebro de esta organización social, se dedica a escribir gran cantidad de cartas. Algunos irónicamente dicen que va a editar un libro con sus cartas en cualquier momento. Siguen pidiendo el poder verse, el poder juntarse, el poder estar en un mismo lugar de detención, o al menos cercano a lo que la justicia ha desestimado hasta ahora, pero ya la exposición del caso no es la misma. No es la misma, claro. Hoy, claro. El tema pasa por los misiles que se tiran los muchachos, los candidatos de un lado a otro, del alambrado, por decirlo de algún modo. ¿El debate entre los candidatos ya se hizo? Sí, sí, sí. Si lo querés llamar debate, llámalo debate. Fue un gran aburrimiento. ¿En serio? Se hicieron no uno, no dos. Se hicieron cuatro debates. Dos para la categoría de diputados provinciales, pero que también se elige el domingo junto con intendentes y concejales de prácticamente todas las 70 localidades, salvo dos o tres, no más que se desmarcaron y desdoblaron. Y dos debates también, uno en el interior y otro en la capital, entre los candidatos a gobernador que pasaron a la segunda instancia o a la general, digamos. Sí, sí, bastante aburrido, el sistema en sí es bastante como para dormirse. Muchas veces pasa que se elige como moderadores a gente, a colegas que son más amigos de algún juez o de algún camarista que de gente que tenga realmente chispa, carisma, que tenga ascendencia entre la población, es decir, que llegue con su mensaje a la población. Y el moderador es prácticamente una figura decorativa porque de debate poco y nada. Es todo muy estructurado y salvo las chicanas que se puedan llegar a tirar los candidatos en algún momento del debate, no existe la posibilidad de la contestación al toque, digamos, sobre la marcha, lo que lo hace realmente muy aburrido y tedioso, ¿no? Aparte, hay bloques de ocho minutos que son larguillos, que son incriminables. Así todo, bueno, es algo que acá, por ejemplo, aburrido y todo, no sucede en Formosa, no lo vamos a tener. Bueno, Edgar, ¿y hay posibilidades de balotage? Incluso, ¿no es que puede ser ya quedar definido todo este domingo? Hay muchas posibilidades. El que de los tres candidatos con mayor probabilidad de ganar, el que corre con mayor desventaja, es el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, tiene ese hombre de justicialismo, pero que va como candidato a gobernador por su propia ocupación. Se desmarcó de Capitanich y de la gran cantidad de listas afines o colectoras, de Mendirita, como le dicen acá, y va por su lado. No tiene muchas posibilidades. Todo indica que el Balotas sería ente esero, el hombre de Juntos por el Cabrio, un radical de muchísimos años, un radical que se hizo bajo el influjo de Ángel Rosas, el viejo Cabrio, que por estos días está desaparecido de los lugares que solía frecuentar, y que si bien cada año electoral dice que él está fuera de la política, que ya no se mete, sabemos que por lo menos su línea interna le hace mucho caso, lo tiene muy en cuenta y hace lo que él dice para ser claros, ¿no? Y es vero bueno que arrancó siendo de Convergencia, decidió seguir su camino luego por otros carriles, y eso es lo que algunos de los fundamentalistas que rodean al doctor Ángel Rosas no le perdonan, el hecho que haya decidido ir por otra vía, y el hecho también que les duele y mucho la paliza electoral que les pegó, que bueno, ustedes dirán paliza, por dos, tres puntos se impuso al otro precandidato que tenía el radicalismo y sus aliados en el Chaco, pero bueno, la agrupación interna de Rosas era poderosísima, aparte las candidaturas siempre se decidieron tradicionalmente del 95 a esta parte, 95 digo cuando llega Rosas por primera vez a la gobernación, a dedo entre el club de amigos, y hoy el radicalismo, antes de que Edero pateara el tablero, se había convertido como en los 90 cuando Rosas rompe y decide ir por su lado o por fuera de la línea tradicional, se había convertido en un verdadero club de amigos, donde un club para pocos, un club donde siempre son los mismos, donde los puestos se reparten entre los mismos, entre parientes, bueno, es una crítica que se hace en general al radicalismo, acá también se le ha hecho esa crítica. Edgar, te queremos agradecer muchísimo por este panorama que nos has pintado de cara a las elecciones en tu provincia, obviamente vamos a estar atentos, lunes vamos a comentar también qué pasa en el Chaco con estas elecciones. Un abrazo grande y que tengan buen laburo. ¿La fecha del balotage es? La fecha del balotage es, no me la acuerdo de memoria, pero no me la acuerdo de memoria. A disposición chicos y si les somos útiles aquí estamos. Muchísimas gracias Edgar. Un abrazo grande, que sigan bien, chau chau. Ahí estábamos hablando un poquito de lo que a nivel electoral y campaña política y destinos de nuestro país va a suceder en el Chaco este fin de semana. Nosotros no estamos en el Chaco, podemos dar encuestas, porque eso corresponde para periodistas y medios del Chaco, porque es una elección de su jurisdicción, no de la nuestra. Por más que abren otro lado, él está ahí. Claro, nosotros podemos darlas. Hay cuatro encuestas de las elecciones en el Chaco, dos dan ganador a Juntos por el Cambio, o sea a Asdero, y dos dan ganador a Capitanich. O sea, bueno, esperamos. O sea, está así, y por eso Edgar hablaba de la posibilidad del balotaje. Por eso incluso decía, bueno, los que más posibilidades tienen de ir al balotaje son Capitanich y Esdero. Bueno, ya se habla de balotaje de la misma manera que se habla de segunda vuelta a nivel nacional. Sí, ya prácticamente se habla, salvo que ocurra algo muy grande, que va a haber segunda vuelta a nivel nacional. Bueno, en el Chaco más o menos están en esta postura los porcentajes de diferencia entre el primero y el segundo. En dos encuestas son el primero Juntos por el Cambio, y son dos, tres puntos, no más que eso. Hay que ver cómo impactan todos estos anuncios al candidato oficialista, y bueno, también el esdero, bueno, que tiene un apoyo fresco, digamos, de Maximiliano Pujaro, que es el último gobernador electo en Santa Fe, y también el de su cercanía ahí, Gustavo Valdés, como radical también, de Corrientes, que son fuertes, digamos, en el radicalismo y en la región. Así que hay que ver cómo le impulsa esto al candidato Juntos por el Cambio. Claro, fíjate vos la buena expectativa que tiene Juntos por el Cambio del Chaco, que Patricia Bullrich ya programó el viaje para el Chaco para este domingo, y va a estar ahí. O sea que tienen muy buenas perspectivas o esperanzas de quedarse con la gobernación del Chaco, que sería otra provincia más que pasa a gobernar Juntos por el Cambio este año, y bueno, el lunes va a estar en Corrientes también, de paso, visitando a Valdés. Bueno, 20 minutos de las 10 de la mañana. Escuchamos un par de oyentes y después también tenemos que cumplir con nuestros oficiales, por supuesto.